Yo sabía que esto iba a pasar desde que empezaste a viajar Tenía un mal presentimiento que con nadie lo quería hablar Que te sientes confundida y que no sabes que hacer Que no sabes si aún me amas Fue el último que escuché Todo era tan bonito cuando tú estabas aquí Pero después de marcharte comenzaste a actuar así Yo sabía que esto iba a pasar desde que empezaste a viajar Tenía un mal presentimiento que con nadie lo quería hablar Yo sabía que te iba a perder pero tan pronto no lo vi llegar Solo culpo a la distancia porque el tiempo no lo vi pasar Ni yo sabía que me ibas a dejar Llora guitarra Solo tú entiendes mi dolor Juan Ariel Siempre humilde Voy a recordar por siempre El día de tu despedida Los dos abrazados fuertes y nuestras lágrimas caían Porque era tan bonito cuando tú estabas aquí Pero después de marcharte comenzaste a actuar así Yo sabía que esto iba a pasar desde que empezaste a viajar Tenía un mal presentimiento que con nadie lo quería hablar Yo sabía que con nadie lo quería hablar Yo sabía que te iba a perder pero tan pronto no lo vi llegar Solo culpo a la distancia porque el tiempo no lo vi pasar Yo sabía que me ibas a dejar Juan Ariel Siempre humilde Yo sabía que me ibas a dejar Juan Ariel